Bosque callado, ave que anida, paz en la frente. Danza de dados, yodo en herida, grito valiente. Materia oscura, pecho encendido, ventana abierta. Cuerpo que cura, miedo perdido, palabra cierta. Cuando bailas para mí, con tus ritmos lunares. La canción de la mar, la canción de los mares. Cuando bailas para mí, con tus ritmos lunares. La canción de la mar, la canción de los mares. Ventana abierta, rosas tenaces, noches sin sueño. Plaza desierta, llanto de sauce, tierra sin dueño. Pueblo de arena, dunas errantes, casa encalada. Lluvia de arena, lluvia de avena, ahora y antes, boca salada. Cuando bailas para mí, con tus ritmos lunares. La canción de la mar, la canción de los mares. Cuando bailas para mí, con tus ritmos lunares. Eri, 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 on, la canción de los mares. Eri, 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 on, la canción de los mares. Eri, 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 on, la canción de los mares.